El próximo 20 de octubre, Guitar Hero regresa a las consolas de la actual generación, así como de la anterior bajo el nombre de Guitar Hero Live. Después de casi 5 años de haber sacado Warriors of Rock, la franquicia parecía que había quedado en el olvido, y así había sido por decisión de Activision. ¿Habrá llegado en buen momento esta franquicia? Yo soy Alexis y esto es Memorias, presentando Guitar Hero Live, renovarse o morir en el intento. Ah, el Guitar Hero, el juego de las guitarritas de plástico que hacían que por unos cuantos minutos te sintieras como todo un rockstar, era el alma de las fiestas y las reuniones, aun si ninguno de los que estuviera ahí supiera jugar, cuando a más de a uno hizo perder la cabeza. ¿O cómo olvidar aquellas canciones desafiantes y difíciles como Eruption de Van Halen, o la gran monstruosidad de Chuck the Fire de Flames, de Dragon Force, y que en cada video gameplay de esta canción donde la pasaban sin ningún error, encontrabas comentarios envidiosos decir que era falso. Lanzado en 2005 para PlayStation 2, Guitar Hero llegó para revolucionar y popularizar el género de los juegos de ritmo en nuestro continente, pero no fue hasta 2007 cuando salió Guitar Hero 3 Legends of Rock, donde la franquicia dio con todo, tanto en dificultad como en repertorio de canciones, teníamos artistas como Santana, Muse, Los Héroes del Silencio, Dragon Force, Iron Maiden, Queens of the Stone Age, The Killers, Keith, entre muchos otros. También cuando tenía personajes invitados como Hayley Williams, Tom Morello, Slash, Ozzy Osbourne, e incluso ya difuntos como Kurt Cobain o Johnny Cash, o incluso hubo versiones dedicadas a una banda como Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Aerosmith, o Guitar Hero Van Halen. Luego salió Guitar Hero World Tour, que aunque para muchos no fue mejor que Guitar Hero 3, es una versión bastante buena, además de tener un buen repertorio de canciones, implementó otros instrumentos como batería y micrófono, ya que para entonces la franquicia ya tenía competencia, la cual era Rock Band. Además de que Guitar Hero World Tour fue la versión que comenzó a dar la posibilidad al usuario de crear sus propias canciones, así como poder compartirlas con el mundo, aunque cabe destacar que para hacer algo genial ahí, hay que tener mucho tiempo y mucha paciencia. Todas las versiones de Guitar Hero, además de tener un estilo muy caricaturesco, también tenía un estilo de onda heavy, de modo que le daba algo de rodeza al juego, además de muchos clichés de los músicos de heavy metal, un setlist donde podías encontrar desde canciones bastante pesadas, hasta aquello que podemos considerar como gusto culposo. Fueron días de gloria para la franquicia, pero ¿qué pasó de un momento a otro que pareció que todo se vino abajo? Fue en el 2009, con toda la fama y admiración de muchos, la franquicia cometió uno de los más grandes errores en la industria de los videojuegos. Sobre explotarse, sacar versiones a cada rato, no dejar descansar a la audiencia, y menciono el año 2009 porque fue justo en ese año donde salieron más juegos. Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Smash Hits, Man Hero, Guitar Hero 5, DJ Hero, de modo que fue el hartazgo para muchos fans que además llegaron a terminar decepcionados porque a veces las canciones no resultaban ser de su gusto o que si el nivel de dificultad no está a la altura de Guitar Hero 3. Y luego las demandas legales que recibió Activision por mal uso y de imagen en algunos de sus personajes invitados, por ejemplo No Doubt, Adam Levine o Courtney Love. Luego llegó el otoño del 2010 donde salió lo que sería su último juego Guitar Hero Warriors of Rock, que en lo personal no es mal juego a pesar de ser el intento desesperado por mantener viva la franquicia. Pero desde el lanzamiento llegaron las malas noticias, comenzando por la difunta Neversoft que anunció que este sería el último juego de Guitar Hero desarrollado por ellos. Pero no fue hasta principios del 2011 cuando se dio la noticia de que ya no habría más Guitar Hero, una alegre noticia para los que ya estaban hartos y triste noticia para los que apenas estábamos comenzando. Después de eso comenzaron a circular rumores de que ya se había comenzado a desarrollar un supuesto Guitar Hero 7, del cual se le iba a agregar un sexto botón a la guitarra, pero nada había sido posible debido a problemas de presupuesto para desarrollo y fabricación, de modo que todo quedó en nada, aunque bueno también cabe destacar que nunca se confirmó eso en aquel entonces. Pero fue hace unos pocos meses que se anunció el regreso de la franquicia ahora a cargo de Freestyle Games y publicada por Activision. Llegó Guitar Hero Live, el cual a simple vista llega con una imagen e interfaz completamente fresca y renovada, no más personajes de caricatura. Ahora la acción se vive con personas reales, escenarios reales y en primera persona donde tú estás en el papel del guitarrista de la banda y dependiendo tu desempeño puedes ver cómo el público te aclama o te abuchea o incluso cómo los de tu banda te admiran o te regañan. Y sí, llega la guitarra nueva de seis botones y remarco que son seis porque todavía hay uno que otro perdido que cree que son tres, pero no, son dos filas de tres botones, una de notas blancas y otra de notas negras, aunque bueno ahí lo personal estaba más chido cuando eran los clásicos colores, verde, rojo, amarillo, azul y naranja, podían agregar algún color más. Lo demás pues no cambia, tiene igual lo que es la Strum Bar y la Whammy Stick. Tiene un playlist para distintos gustos, solo puedo decir eso, ya que en ello no se puede complacer a todo el mundo y puedo decir que ya tuve el gusto de jugarlo en el EGS este año y honestamente sí me gustó, aunque graciosamente mientras lo jugaba me quedó la costumbre de usar el dedo meñique cuando en sí pues este ya no es necesario para la nueva guitarra, pero bueno es obvio que con el tiempo y la práctica pues uno se irá acostumbrando. Guitar Hero se renueva con Guitar Hero Live. A casi cinco años de ausencia podrá recuperar el camino perdido que alguna vez lo tuvo en la cima o quizá no tenga el éxito que se esperaba y termine como uno más del montón. Solo el tiempo lo dirá, así como lo que llegue a cumplir de expectativas en los jugadores. Hasta la próxima. Si te gustó este video por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales para estar en contacto. En la descripción encontrarás los links. ¡Gracias! ¡Gracias!